Hoy en el Día Internacional de la Mujer tenemos una entrevista con una deportista que traspasó fronteras y rompió estereotipos. Diana Flores, jugadora de fútbol flag y campeona del mundo, habló sobre la importancia de la mujer en la vida y en los deportes. Mujer, eres fuerte. Que el futuro para todas las mujeres sea cada vez mejor. No estamos solas. Es importante recordarlo. Pero detrás de ti hay muchas mujeres que lucharon porque hoy seamos lo que somos y tengamos las oportunidades que tenemos. Delante hay muchas otras dispuestas a darte la mano. Entonces, sea cual sea el objetivo que tengas en la vida, las barreras que se te presenten, solo recuerda que no estás sola. Juntas somos fuertes. ¿Ha sido difícil ser y sobresalir siendo mujer en el deporte? Ser mujer en México es ser valiente. Es ser determinada. Es tener corazón y amor por lo que haces para sortear todos los retos. El juego flag fútbol desde muy chica, un deporte que pues por mucho tiempo y hasta ahora un poco todavía creo que se ha ido modificando, pero ha sido visto como un deporte para hombres por ser derivado del fútbol americano. Desde los ocho años que empecé a jugar en un club en donde no nos dejaban pisar el campo grande, porque era para los jugadores de fútbol americano, los que sí practicaban deporte de verdad. Yo siendo muy chica creo que muchas veces no entendía este tipo de cosas. Pues son discriminatorias de tener que entrenar en un terracería literalmente porque era el pedacito que nos dejaban, porque las mujeres no podían pisar el campo grande, el campo compasto. Haber jugado en equipos de puros niños siendo la única niña, barreras de género, barreras culturales. Creo que el apoyo como tal no solo a nosotras y a nuestra disciplina, sino a la mujer en el deporte en México es un tema que tenemos que tocar, es un tema al que tenemos que apoyar, no solo hablando por las mujeres del flag fútbol, sino por las mujeres de todas las disciplinas, que tenemos sueños grandes, que somos dedicadas, determinadas y que entregamos nuestras vidas literalmente a representar a nuestro país al más alto nivel. ¿Algún ejemplo de alguna mujer que sea tu modelo a seguir? Mi mamá desde muy chica, el ser mi apoyo más grande, tener una hija jugando un deporte en el que todo mundo le decía que no tenía que llevar ahí a su hija, que se iba a ver mal, que era un deporte de niños. A todas las mamis que están ahí afuera, gracias, gracias por ser esta parte de esperanza, de fuerza, de amor, que definitivamente hacen toda la diferencia para nosotros como hijos e hijas. ¿Qué viene para ti? Sabemos que ya fuiste campeona del mundo, supongo que cambió la vida ese comercial en el Super Bowl, pero ¿qué viene para ti? Soy fiel creyente de que los sueños se hacen realidad, pero también hay veces en que la realidad es más grande que tus sueños. Uno de mis motivos de vida, de mis objetivos es seguir abriendo puertas y oportunidades para la mujer dentro y fuera del deporte. Yo le pido a la vida tener la inteligencia, tocar las puertas correctas, la manera correcta, tener la fuerza para seguir este camino. Querida Diana, te agradecemos los minutos para Imagen Televisión, para Imagen 6, sobre todo te felicitamos y nos has sentido orgullosos por representar a México. Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias. Gracias por ver el video.